¡Alejandro el Puma! ¡Y usted ya lo dijo! ¡La fiesta! ¡Adelante maestro! ¡Alejandro el Puma! ¡Alejandro el Puma! ¡Ay qué bueno es todo Cristo no va a barrirme! ¡Ven acá para que vamos! ¡Sí! ¡Las gente va a llegar con el baile! ¡Las gente va a llegar con el baile! ¡Y todos los que traigan solos le ponen a mostrar pareja! ¡Ay vos gracias! ¡ 너 se que no! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!